Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es sobre la memoria de los conejos. Si realmente tienen memoria los conejos y pueden recordarnos, así que espero que disfruten mucho este video y puedan aprender algo nuevo el día de hoy. Los invito a que se suscriban aquí abajo del botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que así sean parte de esta comunidad conejil y no se pierdan ningún video. Así que comencemos con el video. Algo que nos ayuda a realizar nuestras tareas es con el conocimiento que vamos adquiriendo con el paso del tiempo y que se consigue gracias a la memoria que lo podemos recordar. Igual que nosotros, hay animales que también pueden recordar cosas y uno de ellos es el conejo. Pero, ¿cómo se llevó a cabo este estudio sobre la memoria de los conejos? Pues, se desarrollaron estudios para saber si los conejos realmente poseían recuerdos o no. Así que la pregunta es, ¿los conejos realmente tienen una memoria asociativa? Pues, en este estudio inicial que se ejecutó, se analizó que el conejo sí puede tener una memoria asociativa. La verdad es que esta le permite recordar situaciones, eventos, cosas que hicieron o hasta personas que han conocido. Y algo que va a contribuir a que tu conejo se mantenga con buena memoria es tratar a tu mascota con mucho amor. Aplícale una rutina y no le cambies. Siempre es importante establecerle horarios a tus conejitos, tanto de comida, tanto de juego, y no cambiarles esto. Porque los conejos se acostumbran a un horario. Coloca su jaula o su corral en un ambiente calmado y límpiala con frecuencia. O sea, realmente no debes tenerlo encerrado mucho tiempo y la verdad es que ni deberías tenerlo encerrado. Debes tener un espacio donde tu conejo pueda caminar y correr mucho. Dale cosas que pueda roer, como juguetes, que coma mucho heno. Son cosas que pueden ayudar a tu conejito. Los conejos también tienen otro tipo de memoria que es la memoria traumática. El segundo estudio para ver si el conejo tenía una memoria traumática consistió en comprobar este tipo de detalles traumáticos. Que era necesario para ver qué tan eficaz era su almacenamiento de esta información. Así que, pues, si no fuera buena por completo, no alcanzaría a recordar estos traumas. Así que los conejitos sí pueden recordar situaciones muy estresantes o traumáticas en sus vidas. Así que obviamente hay que evitar ese tipo de situaciones. ¿Se puede entregar un conejo usando su capacidad de memoria? La respuesta es que sí. Al saber que los conejos disponen de una buena memoria, hay que aprovechar. Y aquí es donde entra la educación del conejo. Que lo hace más sencillo gracias a su capacidad de memoria. Así que puedes ayudarte y enseñarle qué hacer y qué no hacer. Y cuando él haga cosas buenas, siempre tienes que premiarlo con algún premio, alguna golosina. Obviamente que sea apto para los conejos. Realmente esto hará que tu conejito guarde experiencias positivas y lo recuerde como algo bueno. Y también tener una buena relación con tu conejo es muy importante. Siempre acarícialo para que así pueda reconocer tu olor. Y también aprenda que tú eres algo bueno. La verdad es que esto es muy importante siempre. Quiera una conexión con tu conejito. Porque así él te asocia con experiencias buenas también. Dale de comer de tu mano mientras le hablas bonito. Para que también se acostumbre al tono, vibración de tu voz. Y también al olor de tu mano. Y también lo asocie a cosas buenas como premios. Ándale con voz baja y suable. Indícale con cariño lo que tiene que hacer. Y también para que lo haga de forma indicada. Puedes enseñarle tanto a hacer de su esquinera, sus necesidades. Comer en un solo lugar. Hacer trucos. Muchas cosas que venga cuando lo llames por su nombre. Realmente hay un sinfín de cosas que los conejos pueden aprender gracias a su memoria. Ya que pues los conejos son más que unos hermosos animales. Son muy inteligentes. Y podemos aprovechar y enseñarles muchas cosas. Y claro que sí nuestros conejos nos recuerdan. Y obviamente también nos extrañan. La verdad es que yo no creía esto. Pero yo lo he comprobado cuando he salido de viaje. Y Coquito se queda acá. La verdad es que a veces hasta los conejos se ponen tristes. O sea, a veces ni siquiera comen. Coquito, un tiempo que me fui. Cinco días, la verdad es que ni siquiera quería comer. Tenían que ponerles videos donde se escuchara mi voz. Para que sí él se sintiera en confianza para poder comer. Nosotros expresamos y les damos confianza a nuestros conejos. Cuando realmente tenemos una relación con ellos. Les otorgamos esa confianza. Así que es muy importante tener una relación con tu conejito. Y es muy bonito. Así que hay que aprovecharlo, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Lo hayan disfrutado. Y hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Y también pueden dejar aquí en los comentarios alguna experiencia bonita que hayan tenido con sus conejos.